En esta ocasión te quiero enseñar un rack para collares, pulseras y aretes que hicimos con listones de madera y armellas. Lo hicimos con dos listones verticales y le pusimos cuatro listones horizontales. En los tres listones horizontales de la parte de abajo le pusimos armellas en la parte de enfrente y en la parte de abajo para colgar los collares o las pulseras. En la parte de aquí arriba le pusimos alambre para colgar los aretes de esos alambres y dejamos más espacio por si posteriormente quieren ponerle más alambre lo puedan hacer. Uno de los aspectos que cuidamos en este rack fue el ancho, si te das cuenta no es muy ancho, nada más tiene el ancho de dos listones, ¿por qué? Porque va a ir colocado detrás de la puerta y entonces si lo hacemos muy ancho va a estar pegando en la puerta o los collares van a estar pegando en la puerta. En esta ocasión no te puedo dar las medidas del rack, ¿por qué? Porque todo depende de tus necesidades, de cuántos aretes, cuántos collares, el espacio donde lo vas a poner, pero te dejo la idea por si te sirve para desarrollar una mucho mejor idea o hacerlo igual. Y ahorita vamos a ver cómo queda ya montado con aretes y collares detrás de la puerta. Aquí ya lo tenemos colocado detrás de la puerta y vamos a ver cómo es que queda al momento de que se cierre la puerta. Al momento de cerrar la puerta ahí en la parte de abajo tiene un tope, que es el que va a evitar que pegue con el rack. Ahí está. ¿Te das cuenta? De ahí queda completamente libre el rack, no pega absolutamente nada con la puerta. Bueno, lo que se me pasó mencionarte hace un momento es que es importante que esta tabla quede atrás de las que están en forma vertical, porque si quedan adelante van a pegar con la puerta por las armellas. Entonces este es importante que quede atrás. Aquí podemos ver ya el resultado final de lo que es el rack. En la parte de arriba al final acabamos poniéndole unos palitos en donde pusimos las pulseras, luego en los alambritos pusimos los aretes y en donde están las armellas pusimos todo lo más pesado que son los collares. Si te das cuenta queda oculto detrás de la puerta, no estorba, no pega con la puerta. Si te gustó dale like y suscríbete. Muchas gracias.